Vamos a enviarle un tema del señor para todos ustedes y esto dice suero bonito Es una gatita, cuatro patitos parió, treinta fieros, pintos, pintos y uno solo de color En mi casa una gatita llora, llora de dolor, una niña muy traviesa los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora, miau, 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 el gato la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora, miau, 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 el gato la consolo La gatita llora de amor es otra vez con su ganar, a los gatitos perdidos muy pronto lo repondrá El gato dice a la gata la caricia con amor, cambiaremos de molega, buscaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora, miau, 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 el gato la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora, miau, 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 el gato la consolo maybea ya no llora, miau, 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 la cosolo La gata de amor es otra vez con su ganar, a los gatitos perdidos muy pronto lo repondrá El gato dice a la gata la caricia con amor Cambiaremos de molega, buscaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consolo ¡Suscríbete!